¡Nagín, fascista! ¡Nagín, fascista! ¡Nagín, fascista! ¡Nagín, fascista! ¡Nagín, fascista! ¡Nagín, fascista! Pues a mí me da mucha alegría ver la presencia aquí de tantas personas que se han autoconvocado y especialmente de personas jóvenes. Me da mucha alegría porque es señal que el espíritu democrático está vivo en nuestro país y está defendido por personas jóvenes, que son las que en el futuro van a tomar las decisiones sobre el país. Y me siento muy contento de estar aquí acompañando a esta mayoría de jóvenes que esta tarde se están manifestando, defendiendo la democracia, y condenando los actos dictatoriales que estamos viviendo en El Salvador.